¡Venga! ¡Qué rico era la gente! ¡Alecando independiente! ¡La banda de esta reloja! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Por eso, jugador! ¡Tranquil a la cabecera! ¡Hace loco de cantar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué rico era la gente! ¡Alecando independiente! ¡La banda de esta reloja! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Por eso, jugador! ¡Tranquil a la cabecera! ¡Hace loco de cantar! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Alecando independiente! ¡La banda de esta reloja! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Por eso, jugador! ¡Tranquil a la camiseta! ¡Hace loco de cantar! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Y por eso, jugador! ¡Haciendo la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa! ¡Venga la fiesta de prosa!